Esto surge de un informe a nivel nacional de los fideicomisos nacionales, que son 29, y de un tema que la sociedad no conocía, ¿no? Nosotros no sabíamos cómo funcionan, yo como ciudadano común y no siendo especialista en economía, no sabía cómo funcionaban y lo que llamó la atención es que el proyecto de ley y bases se cae cuando justamente llegan a ese punto clave que es el artículo 4, inciso H, donde cada uno de los diputados que respondían a diferentes provincias, diferentes gobernadores, comenzaron a pedir excepciones, ¿no? Que este fideicomiso sí, que este no. Entonces ahí comenzó la prensa a nivel nacional y, bueno, descubrimos ahí que son como pequeñas empresas dentro del Estado, con aportes que vienen a veces de impuestos, en su gran mayoría, y que no tienen controles, no pasan por los controles del Estado. Entonces en ese contexto se me ocurrió a mí comenzar a investigar cómo funcionan los fideicomisos mineros, pero al entrar en los fideicomisos mineros me di cuenta que hay un montón de otros fideicomisos a nivel provincial, no exclusivamente de tema minero. Así que la idea es eso, transparentar dentro de este mensaje que viene a nivel nacional para saber de dónde surgen los fondos que constituyen estos fideicomisos, quiénes son las autoridades que manejan estos fideicomisos, el más grande es el de Salar del Hombre Muerto, pero también está ICAT, y después dónde se destinan estos fondos y qué porcentaje de ejecución tienen. Bueno, usted como bloque lo que intenta saber es quién nos maneja, a dónde se destina este dinero, pero todo esto se cae por lo que ha sucedido la semana pasada, o la investigación que usted está haciendo a raíz de lo que sucedió la semana pasada. Exactamente, se desprende de ahí porque, les repito, yo como ciudadano común no sabía lo que era, llama la atención porque el diputado es Pérez el que dice, dice acá dejemos de ese relato de que no, que el ajuste, que los pobres, que esto, que este otro, acá el tema, la ley no se cae por el ajuste a los comedores, no se cae cuando se toca y él menciona las cajas negras de la política. Estamos hablando de, al menos los nacionales, que son 29, de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Entonces, dije yo, bueno, vamos a pedir informes a nivel provincial, porque el informe nacional habla únicamente de los fideicomisos nacionales, hay de vivienda, de transporte, de combate del fuego, hay de todo. Y se nutren de impuestos, y es bueno que la sociedad, nosotros como contribuyentes, sepamos a dónde van esos dineros. Adrián, temprano hablábamos con el ministro Murúa y le consultábamos respecto de cuál es la mirada que tiene el gobierno nacional en cuanto a las políticas mineras. En este sentido, usted como parte del gobierno nacional, ¿siente que el gobierno va a incidir en algunas políticas que tienen que ver con la cuestión minera y que puedan beneficiar o perjudicar a Catamarca? Bueno, los recursos son provinciales, pero yo creo que la administración nacional, con mi ley a la cabeza, dentro hasta de una perspectiva ideológica, entiende que el futuro de la Argentina está en comerciar con el mundo. Entonces, yo no creo que haya ninguna política que venga a perjudicar a los intereses de la provincia, todo lo contrario. Lo que sí, bueno, como plantea mi ley, tiene que ser todo transparente. O sea, en ese sentido, al menos no hay ningún tema que se haya tocado que afecte a la minería. Así que creo que va, no hay nada que diga que vaya a perjudicar a la minería de Catamarca. Diputado, bueno, seguramente será uno de los temas que como bloque tendrán de eje, el tema de minería. Ya con nosotros, diputado de la Libertad de Banzan, ¿comenzado a delinear algún eje de trabajo para este año? Sí, tenemos en carpeta algunos proyectos de ley y muchos pedidos de informes, fundamentalmente porque creemos que quizás es lo más efectivo que podamos hacer nosotros al ser un bloque minoritario. diferentes temas que están relacionados con el gasto social en Catamarca, los fideicomisos y, bueno, diferentes temas que creo yo que ameritan transparentar. En cuanto a lo político, la semana pasada reapareció, si se quiere, el candidato a gobernador de la Libertad de Avanza, José Jalí Colomé, y dijo, bueno, dando su postura de que va a continuar, después de haber pensado un tiempo, va a continuar militando, trabajando dentro de la Libertad de Avanza, pero a su vez también lanzó críticas a algunos referentes de la Libertad de Avanza, entendiendo que nadie se puede arrogar la decisión de quiénes son los que van a ser los jefes de las delegaciones nacionales aquí en Catamarca. En este sentido, ¿ustedes dialogaron con alguien a nivel nacional para saber por qué se están demorando las designaciones? No, nosotros lo que inferíamos era que la designación de los jefes nacionales formaba parte de esa negociación que los gobernadores estaban llevando a cabo para la aprobación o para colaborar con los diputados en la aprobación de la ley Bases. Yo creía que eso era lo que estaba demorado. Ahora, consumado el hecho de que la ley Bases no salió y no se va a seguir tratando, yo creo que muy pronto vamos a tener novedades al respecto. Con respecto a las designaciones puntualmente de las personas, ¿van a tener injerencia ustedes, los diputados del bloque? Yo creo que después de las elecciones del 22 de octubre, hubo una reorganización en la estructura política del proyecto de mi ley en Catamarca que se centra en los cinco diputados que hemos resultado electos. Y se está trabajando en un proyecto político que tenga como eje el programa de gobierno de mi ley y su bajada a la provincia. Entonces nosotros estamos abiertos a todas las personas que quieran trabajar en ese proyecto. De hecho, estamos haciendo los acondicionamientos necesarios en una sede que vamos a abrir acá en el centro y que va a ser la semana que viene, que se va a llamar la Casa de la Libertad. Así que... A mí también me sorprendió porque en su momento el doctor José Jalil Colomé nos había dicho lo mismo que a ustedes, que él se iba a tomar un tiempo, que no sabía si se iba a dedicar a la política o no. Bueno, lo vi que salió en la prensa, así que bueno, bienvenido a trabajar por el proyecto de mi ley.